Después de varios meses de negociación entre la iniciativa privada y la Fórmula 1, se acordó que el Gran Premio de México continúa en el calendario de la máxima categoría del deporte motor. La negociación entre la iniciativa privada y Liberty Media, propiedad de la máxima categoría del deporte motor, y múltiples pláticas con el gobierno federal, rindieron frutos y el Gran Premio de México continuará dentro del calendario de la Fórmula 1. Quiero darles una buena noticia, acabo de recibirla, la Fórmula 1 se queda en la Ciudad de México, mañana viene el presidente de la PIA a firmarlo, esta es una buena noticia para la ciudad, quiero informarles además que esto es gracias a un grupo de empresarios que hicieron esto posible, porque en esta ocasión la ciudad no está invirtiendo ningún recurso público. Es una buena noticia para la ciudad, trae turismo, trae ingresos y también para el país. El Comité Organizador del Gran Premio de México convocó para este jueves a una conferencia de prensa para detallar los pormenores. Con información de Guillermo Abogado, Notimex.